¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Takubo Luchador. El personaje de Takubo Luchador inicia hace más de 10 años. Yo tenía un nombre de batalla, un nombre luchístico. Había pensado que era importante conectar ahora con otro nombre. Y fue como dije, bueno, toda la vida me ha gustado Café Takuba, ¿por qué no pensar en algo, en fusionar la lucha libre con el gusto por mi banda favorita? Ya empezaba la idea de Takubo en mí y yo decía, bueno, le tengo que pedir permiso a la banda. Hace más de una década, hablando de vacunas, me fui a vacunar contra la influenza, cuando ya estaba esa dinámica de vacunarse contra la influenza. Y, oh sorpresa, que cuando me asomo por la ventana del consultorio donde yo estaba por vacunarme, veo a Joselo. Bueno, entonces ya no supe ni cómo me bajé. Fui a buscar un cibercafé para imprimir los materiales que ya tenía en el MySpace, imagínense, en esa red social entonces. E imprimo los materiales, saco las fotos y digo, no, pues yo todo nervioso, así todo tembloroso. Digo, bueno, ¿por qué estoy temblando? Me acerco con Joselo y así, Joselo, hola, ¿cómo estás? Y él, pues él súper tranquilo y yo así muriéndome de los nervios. Y le digo, oye, Joselo, pues te quiero compartir algo. Y yo digo, mira, yo me dedico a la lucha libre, entreno a lucha libre desde niño y quisiera llamarme el tacubuluchador. Bueno, le muestro temblando los papeles. Y él súper tranquilo, así yo dije, híjole, a ver, ¿qué me va a decir, no? ¿Me va a abrir o no sé? Joselo con toda la calma mira los papeles y me dice, oye, pues esto está bien padre. Qué buena onda y se toma la delicadeza. Estaba jugando con su hija, me parece. Y se toma la delicadeza de leerme y recuerdo que me dice, pues esto sería un honor para nosotros. Y me dice, ¿sabes qué? Dice, pues yo no tengo problema. Dice, pero pues igual y le aviso a los demás, sobre todo a Rubén, para que te conozca. Pues que veo que traes en la máscara que el gallito y que los distintivos. Y pues le decimos a él, y no, pues yo doblemente feliz. Y ahí fue donde ellos se enteran por primera vez del tacubuluchador. Provengo de una familia con una historia de actividad altruista. Entonces mi padre es como que quien me da esas bases de saber que afuera pasan cosas, que no solo hay problemas en casa, sino que hay situaciones que atender afuera. Y es como desde niño yo tomo la iniciativa de ayudar en donde pudiera, como pudiera. Y por supuesto, bueno, hay una historia de Tacubo. Yo soy un sobreviviente de acoso escolar, de violencia. Crecí en un barrio muy complicado, en un barrio de Iztapalapa. Y bueno, violencia en casa, violencia en el barrio, violencia en la escuela. Y pues, ¡pum!, estalla un sueño cuando yo comienzo a entrenar lucha libre de algún día poder ir a las escuelas, a los lugares en donde hay niños, niñas, jóvenes, a repartir un mensaje de esperanza en pro de la paz. En comentar que, en difundir la idea de que el camino de la violencia para resolver un conflicto es ilusorio. Y es ahí donde, pues, inicia el camino de Tacubo hace más de 11 años. Tengo la oportunidad de compartir con padres de familia toda esta labor. En una de esas, al final, se quedan los padres. Y hubo una vez que se quedó un papá. Fue en 2020. Se queda un papá, un chico como de 38 años, más o menos. Se queda al final, se va toda la gente, se mueven, salgo yo y, pues, me está esperando. Me dice, Tacubo, Tacubo, pues, te estoy esperando. A mí también me gusta Café Tacuba. Y me empieza a contar todo, ¿no? Como mucha gente lo hace. Y esta canción, y esta rola, y con esta me enamoré, y cuando con mi esposa. Y me empieza a contar, ¿no? Pero termina y yo dije, bueno, realmente no se esperó solo para eso, ¿no? Es lo que yo supuse. Y me dice, bueno, y también te quiero comentar algo, ¿no? Pues yo sí, 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 sí les pego a mis hijos, ¿no? Y la verdad es que quiero dejar de hacerlo, pero no sé cómo. Y, bueno, se abre la conversación y el chico, bueno, estaba batallando con una situación en la que a través del testimonio de Tacubo se pudo ver reflejado. Y es ahí donde sucede lo extraordinario, en donde la empatía por una banda, las coincidencias musicales, incluso lo generacional que pueda yo tener con compadres de familia, mueve cosas extraordinarias, porque de ahí nos catapulta a mover un tema de cómo puedo hacer yo para tener menos violencia en mi vida, ¿no? Es un ejemplo. Cada uno de nosotros, o al menos yo como Tacubo, he decidido adoptar y tomar como incluso una filosofía de vida el gusto por Café Tacuba. Así es que, bueno, eso me da también para agradecer mucho a la banda por todos esos momentos que totalmente desconocen ellos, pero que para mí han sido, pues, mi historia. Así es que gracias, Café Tacuba, por darnos la música que llevamos por dentro y que expresamos por fuera. Gracias.